Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí en un día tan caluroso. Os hemos convocado para presentaros al compañero Juanito Hidalgo, que es el nuevo compañero que va a estar en el Grupo Municipal. Es el nuevo concejal de Izquierda Unida, que seguirá con las competencias que tenía Rafael Castillo. Será el próximo delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad y de la Oficina en Defensa de la Vivienda y también de mayores. En primer lugar, quería agradecer a toda la organización por la rapidez con la que hemos solventado esta situación. La verdad es que el jueves dimite Rafael Castillo y ayer domingo teníamos a Juanito como nuevo delegado. Hemos estado a la altura de las circunstancias. Somos una organización seria, cohesionada y organizada y una vez más lo hemos demostrado. Ha sido un proceso que no ha tenido ninguna fricción, que no ha tenido ningún problema, sino que ha sido todo el tiempo participado. Lo hemos puesto en conocimiento de la organización y lo hemos construido entre todas y todos. Agradecerle a Paco Bellido y a Nalco Vendas, que eran las personas que seguían a Ámparo Pernici en la lista, que eran las personas que tomarían posesión primero por el ejercicio de responsabilidad y de coherencia que han hecho. Ambos han decidido no aceptar por cuestiones personales y porque entendían que lo que… No, no, no pasa nada. Vamos, que no sabía si era yo, porque no podía ser, ¿no? Tanto Paco como Ana han entendido que, bueno, por cuestiones personales y por lo que esto abarcaba, pues que lo responsable era no aceptar. Y aprovecho y agradezco también a Juan que sí, que en ese mismo ejercicio de responsabilidad y coherencia, pues haya dado el paso y sea nuestro nuevo delegado. Agradecer, por supuesto, a Rafael del Castillo todo el tiempo que le ha dedicado a implementar las políticas de izquierda unidad en el Gobierno. Sabéis de sobra la labor que ha hecho. Él ha estado 100% implicado, bueno, como el resto de compañeros y compañeras, día a día para implementar eso, nuestras políticas de izquierda, nuestro programa electoral y nuestras 51 medidas. Creo que ha hecho una labor muy buena y, bueno, desde la organización, pues agradecerle, ¿no?, desde esta dirección local y desde este consejo local agradecer su trabajo y su implicación. Y, bueno, comentaros que desde ya Juanito, que ahora hablará, se va a poner a trabajar para ponerse al día con las competencias que tiene ahora. Está sobradamente capacitado para pillar esto en poco tiempo. Y, sobre todo, como coordinadora local, agradecerle, ya lo reitero, su responsabilidad y su coherencia y sus disponibilidades del día uno a hacer lo que la organización, ¿no?, consideraba que iba a ser lo mejor para todos y para todas, para mejorar la vida de la ciudadanía cordobesa y de la ciudadanía en general, porque, bueno, sabéis que va a ser también delegado de cooperación y solidaridad y, bueno, y ahí también tiene un trabajo ingente, ¿no?, de mejorar también la vida de la gente no solamente del norte, sino también del sur. Y yo ya le dejo la palabra a Juanito. Bueno, pues, bueno, primero buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia masiva de medios a esta rueda de prensa en estos tiempos tan interactivos, ¿no?, todavía en verano. Bueno, primero decir que vengo con mucha ilusión, que vengo también con toda mi capacidad de compromiso posible para mejorar la vida de la ciudadanía cordobesa sin perder, como ha dicho muy bien Che, el ojo de la gente que vive en otras partes de este mundo, ¿no?, y que no tiene tantos derechos, tantas posibilidades de tener una vida mejor. Pues, bueno, vamos a intentar también pelear, pelear desde el área de cooperación por intentar implementar y por intentar colocar las políticas de Izquierda Unida del Partido Comunista en este ayuntamiento, ¿no? Deciros que soy un... Bueno, soy una persona que milito en Izquierda Unida y en el Partido Comunista desde hace 20 años, es decir, no es nuevo. No es nuevo para mí las políticas de Izquierda Unida, no es nuevo para mí estos espacios, ¿no?, que hoy manejamos y vamos a estar. Y siempre he estado trabajando desde joven con plataformas de solidaridad, vengo del mundo de las plataformas de solidaridad, muy activo con la plataforma Córdoba con Palestina, participo también de la asamblea pro-refugiadas, pro-personas refugiadas de Córdoba, he estado también muy unido siempre a la defensa del pueblo saharaui, con ambas asociaciones aquí cordobesas, con Jaime y con Acansa, y, bueno, dentro de mis posibilidades me he movido por todas las plataformas de solidaridad, de igualdad, por supuesto, contra violencia de género, intentando, pues, bueno, ser una herramienta de cambio y de transformación que es para lo que estamos. Hoy me presento como... Sigo siendo el mismo, solo cambio el frente, es decir, mi frente tenía antes los dos pies en la calle e intentando eso, potenciar las políticas izquierdas, hoy tengo un pie en la calle y otro pie en la institución. Bueno, hay otro frente que también nuestra organización tiene que cubrir, que a lo mejor a veces es menos agradable o más costoso y, bueno, voy a intentar, pues, mantener ese pie en la calle y ahora ponemos ese pie en la institución. Yo creo que yo, personalmente, me siento con mucha ilusión, me siento muy abrigado, me siento muy querido. También aprovecho ahora este momento para agradecer a toda la gente, no solo militantes, simpatizantes o gente por la calle que, bueno, que rápidamente las noticias buenas parecen que vuelan y apresuradamente, pues, ya están agradeciéndome el haber asumido esta responsabilidad y también alegrándose de que esté ahí hoy con un pie en la institución y, bueno, creo que poco más. Luego os pasaremos, supongo, un pequeño dossier con datos más específicos de mi persona, no el número de pies ni cosas de esas, pero con cosas más específicas que creo que os puedan ayudar a completar esto, ¿de acuerdo? Y, bueno, evidentemente estamos a vuestro servicio. Muchas gracias. ¿Qué prioridades, bueno, en el sentido de que con Rafael de Castillo pues la apreciación de un mercado de información y qué prioridades van a marcar, ¿no? En el trabajo que reaccionó ahora como para final. Bueno, sabéis que este proceso comienza el jueves, estamos a lunes. Entonces, yo evidentemente tengo muy buena relación con Rafael de Castillo. Hemos tenido un proceso tranquilo, sosegado, muy responsable, con mucha altura de mira y, bueno, evidentemente tengo una conexión ahora mismo con Rafael de Castillo permanente, pero aún no me sitúa. Yo sí quiero ya situarme en que yo me sitúe en el acuerdo por, si yo sigo siendo una herramienta, no voy a hacer una cosa distinta que lo que esta organización ha estado haciendo en el ayuntamiento que es intentar implementar, intentar publicitar, intentar poner las políticas de Izquierda Unida al servicio de la ciudadanía, al servicio de la mejora de los ciudadanos y ciudadanas cordobeses, ¿no? Entonces, prioridades. El acuerdo, si yo me tengo que enseñar ahora, el programa electoral de Izquierda Unida, intentar cumplirlo, yo voy a ser el que siga y el que impulse el trabajo ya hecho por Rafael de Castillo y, por supuesto, el acuerdo de gobierno de la 51 medida. Esa es mi hoja de ruta y, bueno, y ojalá la tengamos cubierta lo antes posible. Entonces, mis prioridades son todas ahora mismo, entonces. ¿Vale? El segundo martes del mes. No, se refrió el jueves pasado. Siguiente pleno, ¿no? El 12. Sí, el procedimiento ya legal. Hasta octubre. El procedimiento es que es la renuncia pública de Rafael el próximo 12 de septiembre y después, bueno, por cuestiones legales, ¿no?, de la Junta Electoral y todo esto, bueno, pues, ya desconocemos si será el día de octubre o antes a lo mejor, porque evidentemente no puedo haber un vacío de gobierno y ya vengo un poco con la vuelta perdida y a mí lo que me interesa ya desde esta mañana, 9 de la mañana, hemos estado ya valorando cuestiones, viendo, tomando un poco el pulso y, claro, me queda evidentemente mucho por ponerme al día, espero que en estos próximos días pues pueda estar al día para contestar absolutamente todas vuestras preguntas y además tener el pulso cogido de las áreas que creo que además son importantísimas y deben ser, yo creo que la joya de la corona de Cierda Unida, ¿no?, porque las políticas de servicios sociales y las políticas de cooperación y solidaridad siempre han sido bandera de esta organización y para mí es un orgullo, de verdad, y un placer y una responsabilidad muy grande el asumir este tipo de gestión de áreas que lo hago en nombre de la organización, que siempre es la organización la que marca las políticas, no soy yo, sino es la organización y a eso me voy a remitir siempre, ¿vale? Momentariamente tendrán Alba y Amparo la competencia, la firma, la competencia. Exactamente. En esa transición dulce, Amparo tiene servicios sociales, la competencia y Alba tendrá cooperación, ¿no?, y bueno, cuanto posible pues me incorporo ahí yo a eso. Yo quiero preguntar al coordinador provincial que no ha tenido ocasión de comentar la dimisión de la red de Castillo y si quería hacer una valoración de su mancha y bueno, la pregunta de Juan de... El coordinador provincial lo que se remite al comunicado que hizo la dirección local con Rafa, ahí no sumo ni una coma siquiera, es el comunicado que hizo la organización y el comunicado en el que Rafa estuvo también aportando su... su, bueno, su visión, su momento. Pero ya está, no tengo nada más que aportar a ese comunicado que se hizo en su momento. ¿Me ha sorprendido la marcha de Rafa Castillo? Bueno, yo no quería intervenir mucho en esta rueda de prensa, pero no me ha sorprendido, si le digo que me ha sorprendido no sería justo. Otra cosa es los sentimientos que haya por medio en que un compañero tan valioso, tan importante como Rafa haya llegado a esta determinación, ¿no? Pero, bueno, sabíamos que Rafa llevaba un tiempo... Hasta usted lo sabía. Y eso no, sí que es verdad que va a tener que lidiarse con el caballo de batalla que se encontró a Rafa de Rafa Castillo. Eso se lo acompaña. Problemas de personal para servicios sociales, para oficina de la vivienda, estar muy atado en temas de recursos, ¿no? Para el área. Yo soy de los que dicen que todos los problemas tienen una solución. Si hay un problema, tiene que haber una solución y aquí hay un equipo humano y político que va a responder a todos esos problemas. Y yo soy pieza de ese engranaje. Yo, per se, no voy a solucionar nada. Lo va a solucionar esta organización que es la que represento y en mi persona puede depositar la confianza y, claro, si hay un problema, tiene que tener solución. Entonces, aquí hay gente muy capacitada, muy cualificada dentro de nuestra militancia y la gente que está también aportando este proyecto que seguro, seguro, vamos a dar una solución y va a ser además la mejor posible a ese problema y superamos dificultades. Aquí estamos para superar dificultades, no para poner problemas, sino soluciones. ¿Y de esos problemas y soluciones, sino de ellos, ¿cuál es el problema que más te preocupa porque sea el problema? Actualmente, me preocupan todos los problemas. Claro, ahora voy a decir, el jueves, nuestro compañero, también Rafael del Castillo, pues, pues, dimite y a partir de ahí hoy estamos al lunes. Ahora mismo me preocupa todo, me preocupa todo muchísimo. Todo incluyendo mi cuestión personal, que también todos tenemos un corazón, tenemos una vida, yo tenía otro proyecto de vida, tengo otras responsabilidades, hasta ya tengo otras responsabilidades en mi vida, que tengo evidentemente a lo mejor que modificar, que cambiar, entonces, ahora mismo me preocupa todo. y dentro de esa preocupación lo que más me va a ocupar va a ser el Ayuntamiento de Córdoba y las políticas, en servicios sociales y en cooperación que además de lo que me preocupa me van a ocupar mucho tiempo. Claro, y espero que pronto pueda respondiente con garantía esa respuesta y establecerse ese orden de prioridad. En todo caso, yo creo que está todo escrito, ¿no? Está el acuerdo de las 51 medidas y me preocupa, ¿no? Todas tienen que... Pedro, sobre... Sobre el tema de, bueno, el argumento de las relaciones fuertes que hacían también bastante difícil llevar a cabo las políticas que les gustaría la formación y así se van a decir que van a comunicar. ¿Esto supone, ponete la palabra, a lo mejor la porque es de crisis en nuestro gobierno, necesidad de sentarse y hablar de si hay algún problema o obstáculo en hacer lo que se quiera? Bueno, lo de la correlación de fuerzas es algo obvio, ¿no? A nosotros nos gustaría tener 15 consejales pero no los tenemos de momento y entonces todo lo que no sea tener mayoría absoluta pues siempre es un problema y además si en esa correlación de fuerzas estamos débiles pues llevar a cabo las políticas de Izquierda Unida en su totalidad necesitan mucha negociación y necesitan, bueno, nunca mejor dicho mucha mano izquierda, ¿no? Yo no sé, bueno, la coordinadora lo explica muy bien y lo hace menos que yo eso, ¿no? Pero la política, el hecho de que Izquierda Unida esté en un gobierno como en el gobierno municipal de Córdoba favorece y pone lo alto de la mesa algunas cuestiones que para nosotros y para nosotras son prioridad. la defensa de las empresas públicas, que los trabajadores y las trabajadoras municipales tengan un empleo digno y de calidad, que en Córdoba haya un modelo de ciudad que esté consensuado con la participación ciudadana, que el foco esté puesto en los más necesitados y en las más necesitadas de esta ciudad, en fin. Que Izquierda Unida esté en el gobierno municipal tiene una correlación o tiene una vinculación con que esas políticas seguros que se van a llevar a cabo. Y eso lo he hecho bien. Y esa es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y nos ocupa. Evidentemente la correlación de fuerzas nos implica tener mucha capacidad de negociación para que esas políticas finalmente se vayan a cabo. Pero ahora mismo lo que nos obsesiona, como comentaba Juan, que no sé ni llamarle Juan, pero lo que comentaba Juanito es que nosotros tenemos un programa político que es el que desarrollamos y el que intentamos desarrollar y creo que lo estamos haciendo con esa correlación de fuerzas y tenemos un pacto de gobierno y 51 medidas que estamos intentando llevarlo a cabo a pesar de todas las cosas que ya en el comunicado de la dirección local se pusieron. de la dirección local de la dirección local